Continúa el décimo día de juicio en contra de Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. El programa Vamos a ver, desvela la secuencia completa en exclusiva del chef español llegando a la corte aparentemente tranquilo, sin taparse y en un furgón con los cristales sin tintar. Álvaro López, periodista del programa Vamos a ver, explica que se encuentra en Tailandia. Y como han conseguido estas imágenes y como han visto a Daniel Sancho solemos venir a las 8 de la mañana, esperar en la cárcel para grabar esos dos kilómetros que separan la prisión de las cortes. Daniel ha sido trasladado durante los días anteriores en un coche con las lunas tintadas y no se veía nada. Daniel Sancho iba en la furgoneta acompañado de otro compañero de prisión, esposado al techo y con el mono granate. El periodista comenta que hoy, hemos visto como era un vehículo prácticamente descubierto donde hemos visto que iba Daniel Sancho sin mascarilla, con otro preso de la misma prisión y llevando el mono granate característico de los presos, va esposado en el techo y con el pelo un poco más largo. Por último, Álvaro López explica que le hemos visto con los gestos, tranquilo, pero sin responder a los gritos que le hemos lanzado. La propia policía tailandesa ha puesto una moto de escolta y ha sido complicado grabarle en condiciones, pero hemos conseguido las primeras imágenes en exclusiva. Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado de Edwin Arrieta en Tailandia el pasado verano, ha empezado a declarar ante la fiscalía en la décima sesión del juicio, después de muchos imprevistos debido a problemas eléctricos. Se encuentra declarando este martes ante la fiscalía, en la que se prevé que sea una jornada muy larga. El hijo del actor Rodolfo Sancho, que niega la premeditación, tendrá que responder el motivo por el que compró cuchillos días antes de la muerte de Edwin Arrieta, por qué no llamó a la policía si fue un accidente y por qué tenía reservada una segunda habitación de hotel. La declaración de Sancho podría alargarse hasta este miércoles. La fiscalía ya advirtió la semana pasada que tenía mucho que preguntar, y que sería una jornada intensa y larga en el tiempo. Estaremos muy atentos a la jornada de este martes, para saber qué ha declarado Daniel Sancho ante la fiscalía. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.